Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Gastelum, les voy a interpretar una canción de mi propia autoría, se llama Sigue Soñando, espero y les guste. Me llamas y me dices, ya no te quiero, hay alguien más, que en nuestros días tan felices, en el olvido quedarán. Hoy estás llorando, pero esa fue tu decisión, que porque ahora ya he encontrado una esperanza en el amor, vienes a demostrarme, que tu amor a mi está en pie, según que nunca me olvidaste, o porque te dejó tu ex. Tienes que darte cuenta que lo nuestro terminó, lo traes en tu cabeza o ya perdiste la razón. Por eso sigues soñando, por unos besos de aquel hombre hiciste un lado, un corazón. Sigue soñando, date en el pecho veinte golpes, pero nunca vuelvo amor, me creíste siempre tuyo, esto es un adiós. Tienes que darte cuenta que lo nuestro terminó, lo traes en tu cabeza o ya perdiste la razón. Por eso sigues soñando, por unos besos de aquel hombre hiciste un lado, un corazón. Sigue soñando, date en el pecho veinte golpes, pero nunca vuelvo amor, me creíste siempre tuyo, esto es un adiós.